¡Hola! ¿Qué haces? Soy Lele y hoy vamos a jugar Life The Game, como Juego de la Vida. Ya vamos. ¡Oh, ya! Ok, oh, primero estamos como ella está dando luz a nosotros. ¡Oops! ¡Oops! Ya perdimos, de verdad. Estabas como en tu madre por tres días tratando de salir y por fin tuviste éxito. ¡Oh, no! Pero tu madre era demasiado cansada de empujarte que ella como te dio como la adopción, como... Puedes estar adoptada de otra persona otra vez. ¡Oh, entiendo, entiendo! Necesito empujarlo en la mitad. ¡Casi estamos! Muy bien. Tap. Ok, la música. No sé qué tiene... Estamos aprendiendo a cantar. ¡Oh! Y hablar. ¡Oh, sí, es muy difícil! ¡Oh, sí, es difícil crecer! ¡Oh, escucha al niño! ¡Qué felices somos! Estudiar. ¡Oh, esas son cosas que hacen en la vida! ¡Oh, necesitamos tiempo! ¡Ah! 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 ¡No me juzgaste las últimas! ¡No lo vi! ¡Solo puse un número! ¡No! ¡Oh, diaste las matigas tanto que salió de la escuela cuando tenías ocho años! Y cuando querías un trabajo como preparar hamburguesas más tarde en la vida, ellos dijeron que no. ¡Estudiar otra vez! Tenemos otra opción. Lo hicimos. ¡Oh! Tenemos... ¡Ew! Oh, eso es muy realístico. Oh, eso para matarme si están demasiado grandes. ¿Cómo se puede perder en este? Es muy malo hacer así de verdad. Debes no tocarlos. ¡Oh, sí! ¡Esta cosa! ¡Oh! ¡Una cita! ¡Oh, sí! ¡Swipe! ¡Oh! Es... ¡Puede... Dijimos no a la chica y dice que vas a lamentar eso siempre entonces. Perdimos. Tratamos otra vez. ¡Sí! ¡Ámame! ¡Ups! Y empujé a la persona que iba a matar todos entonces. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¿Parece a la navidad un alien? ¡Sí! ¡Pff! ¡Yo dije no! ¡¿Por qué no?! ¡En serio?! ¡Sí, el alien! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es mi amor! ¡Qué lindo! ¡Deportes! ¡Oh, sí! Este es Deportes! ¡Qué chistoso! Y la última... ¡Oh, no, 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 no! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, sí! ¡No! ¡Ah, ese es divertido! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pff! ¡Dice muy bien! ¡No! ¡No! ¡Vamos a perder! ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Ah! 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 ¡Cómo este es un deporte! Dice que estamos pésimos en jugar este juego y como es posible estar malo en este juego y ellos van a dejarnos pasar con nuestra vida como seguir con la vida sin ganar eso Ya, está bien ¡Intern! ¡Oh! Nuestro primer trabajo sin... ¡Ah! 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 Hice café tan mal en mi trabajo de café que mi jefe murió de beber mi café Creo que yo hago café muy bien ¡Otra vez! ¡Trata otra vez! ¡Café, azúcar y leche! ¡Muy bien! Hice eso antes, ¿no? ¡Oh! ¡Es tiempo de mi boda! ¡Que llevamos! ¡Eso! ¡Oh! ¡Y zapatos! ¡Oh! ¡Nos niños! ¡Nuestros niños! ¡Oh! ¡Es como el ciclo de la vida! ¡Oh! ¡Gemelas! ¡Triplets! ¡Cuántos tenemos! ¡Cuántos bebés! ¡Midlife crisis! ¡Oh! ¡Cosas que se puede comprar cuando tienes 50 años! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ropa anterior! ¡50 años! ¡Oh! ¡Nuevo coche! ¡Oh! ¡Hay una lista! ¡Tal vez solo necesito los tres! Y... ¡Tickets! ¡Ahora sí! ¡Ya funcionó! ¡Mi coche tenía la palmera! ¿Qué? ¡Eso es nosotros! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ya somos abuelos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Entonces! ¡Nuestro nieto! ¿Murió básicamente. ¡Entonces! Ok! Trato otra vez. ¡Deja de tocar cosas! Estas sí, solo necesitan sobrevivir por 10 segundos y ¡Deja! ¡No! ¡Ah! ¿Qué hizo eso tipo? Deja de tocar todo. ¡No! 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 Quédate limitar por 5 segundos! Ven aquí. Oh, saludable. Ok, ok. Oh wow, ¿qué es esto? ¡Wow! 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 Es difícil. ¡Pastillas! Este juego de pastillas. ¿Por qué están tan... oh? Tan bouncy. ¡Ah! ¡Race Ballin! Oh, es divertido tocarlos, pero... ¡Ah! Están como... ¡Uh oh! 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 ¡Casi! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Morimos! ¿En serio? ¡Oh no! ¡Lo hicimos y ahora morimos! Como parte de la vida. Amado por todo. ¿Qué es esto? ¿Puedo perder y morir? ¿Qué? ¿Nada? Ok. Dice que tu vida puede pasar por tus ojos antes de morir. Y eso es la verdad. Se llama la vida. Entonces, la vida es tu vida pasando por tus ojos porque va muy rápido. ¡Oh! Genial. Bueno, qué interesante juego. Ya siento que hice mucho hoy. Vivimos una vida entera. Bueno, muchas gracias por ver. Si te gustó, dale un me gusta y compartir el video con tus amigos. Me ayudan mucho cuando lo haces. Entonces, gracias. Sí, los amo y te da un beso. Bye! Ok.